Nos encontramos en este momento en el IFDC de la ciudad de Villa Merced, más exactamente, con el padre y el hijo de Lucero Guillén. Gracias Nachito por recibirnos, gracias Escribano. Bueno, ¿cómo ves esta votación? Y bueno, hoy viniendo a cumplir tu obligación como ciudadano, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya serían. La verdad es que muy contento, primero contento por estar acompañado de mi padre, como lo venimos haciendo desde la primera vez que empecé a votar, votando juntos. Contento, es un día la verdad que muy lindo. La gente se nota que ha salido de sus hogares, está concurriendo a las escuelas. Se ve en cada escuela de nuestra ciudad, por donde hemos pasado, en donde hay mucha gente asistiendo a las urnas. Bueno, con mucho optimismo, con mucha esperanza, esperando a ver cuáles irán a ser los resultados después de las 20, 20, 30 horas. Escribano, usted, una persona de amplia trayectoria en la política, ¿cómo ve esta política de cambio hoy en la ciudad de Villa Mercedes? Bueno, en realidad, transitando esta jornada tan importante, es tan importante venir a votar que cada vez que lo hacemos se transforma prácticamente en una fiesta, ¿no? Para mí, una oportunidad más, acompañándolo, esta vez yo acompañándolo a Nacho. Desde el inicio él me acompañaba a mí, ahora yo lo acompaño a él. Él es uno de los protagonistas, como candidato, yo simplemente haciendo el aguante y firme como corresponde. Pero bueno, con mucho entusiasmo, creo que esta elección tiene una característica muy particular, que por las circunstancias que atraviesa nuestro país y la provincia, va a ser una elección bisagra porque va a marcar un rumbo de lo que va a suceder de aquí en adelante con la mirada puesta en el 2023. Por eso creo que esa misma ilusión, esa misma esperanza de cambio, que yo siento, es compartida por la gran mayoría de la ciudadanía y se ve en los rostros la ilusión que tienen al momento de venir a poner su voto. Así que creo que es una jornada excepcional. Bueno, Nacho, sabemos que va a pasar algo después de las 19 horas. ¿Dónde se van a encontrar ustedes? ¿En qué parte van a estar? Nosotros tengo entendido que nos vamos a juntar en Fundación, que está por calle España. Y bueno, ahí ya han armado el centro de cómputos y esperaremos los resultados, a ver si, bueno, si logramos el resultado que nosotros pensamos que podemos llegar a obtener en función de todo el trabajo y el esfuerzo que hemos realizado todo este tiempo. Así que bueno, ahí nos vamos a encontrar y bueno, con mucha fe, con mucha esperanza de que la gente nos va a acompañar en esta elección. Sabemos que han trabajado arduamente en este tiempo, visitando barrios, visitando, hablando con las personas, interiorizándose de la ciudad de Villa Merced. ¿Cómo has visto esa representación de la gente hacia ustedes? No, la verdad que muy bien, muy bien. Eso me ha llenado de satisfacción y es quizá lo que me ha dado más fuerza para seguir involucrado y participando en esto, lo que es la política. La gente ha visto con muy buenos ojos la incursión de gente nueva en la política, de gente por ahí preparada, con vocación, con ganas de aportar para nuestra ciudad. Y bueno, por eso digo que nosotros creemos que hemos hecho un buen trabajo y que tenemos esa convicción o esa esperanza de que se va a traducir hoy día en las urnas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Escribano, muy amable. Nosotros seguimos informando directamente desde exteriores.